Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar un poquito de fallas. Vamos a ver qué es una falla, cuáles son sus elementos más importantes. Y el objetivo del vídeo es que aprendáis a distinguir entre una falla normal y una falla inversa. Vale, entonces, vamos allá. Empezamos definiendo lo que es una falla. ¿Qué es una falla? Una falla es una fractura que se nos va a producir en la corteza terrestre, en un terreno, y a lo largo de esa fractura se van a deslizar dos bloques. Este sería un bloque, este sería el otro bloque, y esos bloques están separados por esa fractura a la que denominamos la falla. Los elementos que nos vamos a encontrar en una falla son, en primer lugar, el plano de falla. El plano de falla es el plano o la superficie a lo largo de la cual se produce el desplazamiento. Aquí el plano de falla está indicado por esta línea de color vino que veis aquí. Este sería el plano de falla. Fijaos que el plano de falla nos delimita dos bloques. Este bloque que queda en la parte izquierda, que lo he marcado con un círculo rojo, y este bloque que queda en la parte derecha, que lo he marcado con un círculo azul. Esos bloques son los bloques o labios de falla. Son cada una de las dos porciones de roca que están separadas por el plano de falla, por el plano de fractura. Y en estos bloques, o en estos labios de falla, según el movimiento relativo de los bloques, siempre va a haber un labio hundido, que es el que queda por debajo, y un labio levantado, que es el que queda por arriba. Esto, normalmente, cuando la falla es vertical. Pero, cuando el plano de falla no es vertical, y fijaos que aquí en este dibujo que os he puesto, el plano de falla no es vertical, porque tiene una inclinación. Si fuese vertical, tendría que formar un ángulo de 90 grados con la horizontal, pero no es así. El ángulo que forma con la horizontal es de menos de 90 grados. Pues cuando esto sucede así, cuando el plano de falla no es vertical, sino que está inclinado, los dos bloques que decimos que se nos separan, por el plano de falla, por el plano de corte, de fractura, son el bloque de techo y el bloque de muro. Y como os he dicho, os los he marcado con un círculo rojo y un círculo azul. Fijaos que el bloque de techo es el que queda por encima sobre el plano de falla, mientras que el bloque de muro, también se le llama a veces bloque de piso, es el que queda por debajo del plano de falla. Es muy importante, cuando veáis una falla, que sepáis distinguir estos dos bloques, el de techo y el de muro. ¿Por qué es importante? Es importante porque es lo que nos va a permitir después distinguir entre las fallas normales y las fallas inversas. Cuando estéis haciendo cortes geológicos. También vamos a tener en una falla, además de los bloques o labios de falla, además del plano de falla y además del... Vamos a tener el salto de falla. El salto de falla, fijaos que sería... Tenéis que imaginaros este bloque que está cayendo hacia abajo, se está deslizando hacia abajo y la distancia que recorre, antes estaba todo unido a la misma altura, ¿vale? Este terreno estaba unido con este. La amplitud del desplazamiento que se ha producido es lo que llamamos el salto de falla. ¿Vale? Bueno, pues fijaos. Podemos distinguir varios tipos de fallas, ¿vale? Tenéis aquí un dibujito con cuatro tipos de fallas. En el dibujo que está marcado con la A, lo que tenemos es una falla inversa. En la falla inversa, fijaos que tenemos el bloque de techo, círculo rojo, y el bloque de muro, círculo azul. La falla inversa, lo que ocurre es que el bloque de techo sube con respecto al bloque de muro, ¿vale? Hemos dicho que el bloque de techo es el que... Podemos imaginar esto, fijaos. El bloque de muro sería como un tobogán, mientras que el bloque de techo sería el que se desliza por el tobogán y puede deslizarse hacia arriba o hacia abajo. Si la falla es inversa, el bloque de techo se desliza hacia arriba, sube. Mientras que si la falla es directa, que es la situación que tenemos aquí en el dibujo B, entonces decimos que la falla es normal o falla directa, también se le llama. Después tenemos unas fallas a las que llamamos fallas de desgarre, que son fallas que tienen el plano de falla, el plano de corte por donde se produce la fractura, es vertical, fijaos que aquí no hay inclinación, pero sin embargo después los bloques, los labios de falla, se van a mover de forma horizontal. Entonces aquí en la falla de desgarre, plano de falla vertical y movimiento de los bloques horizontal. En este caso, este se mueve a la izquierda y este se mueve a la derecha. Y luego tendríamos la falla en tijera, que sería esta de aquí, en la que hay un movimiento de rotación. Os he dicho que uno de los objetivos de este vídeo es aprender a distinguir bien la falla normal y la falla inversa. Entonces vamos a insistir un poquito con ese concepto. Fijaos aquí, tenemos un dibujo de una falla normal en la parte izquierda y un dibujo de una falla inversa en la parte derecha. Fijaos que os decía que es muy importante, cuando vemos la falla, identificamos el plano de falla, que es el punto por el que se produce la fractura y después tenemos que identificar cuál es el bloque de techo y cuál es el bloque de muro. Aquí el bloque de techo es este y aquí el bloque de techo es este. Os acabo de decir también que una forma fácil de verlo, de plantearlo, es imaginarse que el bloque de muro es el que forma un tobogán y el bloque de techo es el que se está deslizando por un tobogán. Si el bloque de techo baja, lo que tenemos es una falla normal. Aquí el movimiento sería, este va hacia arriba y este va hacia abajo. Falla normal. Si el movimiento se produce de tal forma que el bloque de techo sube hacia arriba y el otro va hacia abajo, lo que tenemos es una falla inversa. Fijaos que la falla normal se va a producir, la podemos imaginar. Imaginaos el movimiento y va a estar producida por fuerzas de distensión. Es decir, aquí hay una fuerza tectónica que tira de estos bloques que viene indicada con estas flechas grises que os he puesto. En la falla normal tenemos una fuerza que tira hacia aquí del terreno y otra que tira hacia aquí. Y esa fuerza de distensión es la que provoca que aparezca la falla normal. En las fallas inversas, las fuerzas que las producen son fuerzas tectónicas también, pero son fuerzas de compresión. Fijaos que van al revés. Entonces tendríamos una fuerza que empuja por aquí y otra que empuja por aquí. Como digo, en la falla normal el bloque de techo baja y en la falla inversa el bloque de techo sube. Y una vez que tenemos claro cuál es el bloque de techo, cuál es el bloque de muro y cómo distinguirlos según cómo esté colocado el plano de falla, que esté colocado con una inclinación hacia este lado o hacia el otro, podemos definir otros dos conceptos que también son importantes, que son el de macizo tectónico y el de fosa tectónica. Un macizo tectónico, también le llamamos Horst, se llama macizo tectónico, Horst o pilar tectónico. Es una región elevada que está limitada por dos fallas normales. Fijaos que esta falla de aquí es normal porque el bloque de techo está bajando con respecto al bloque de muro. Lo mismo en esta falla. Tenéis que ser capaces de ver, si me he explicado correctamente y si habéis captado la idea, que estas dos fallas son las dos fallas normales, fallas directas. Esto es lo que produce un Horst. Y después, en este tipo de formaciones, vamos a tener también fosas tectónicas o graben, que serían estas de aquí. Entonces, no os liéis. Esto es importante, ya digo, después en los cortes geológicos, cuando os pidan que identifiquéis en una falla si es normal o si es inversa, no os liéis con esto porque es una cuestión importante. Saber distinguir si la falla es normal o es inversa. Fallas normales, fuerzas distensivas. Fallas inversas, fuerzas compresivas. Bueno, pues con esto espero que os haya quedado claro lo que es una falla, qué componentes tiene y qué tipos de fallas tenemos. Como siempre, espero que haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.